Redacción 15 de julio de 2018-18-19, actualizado a 15 de julio de 2018-19 36 France vive este domingo en Moscú uno de sus días más históricos, futbolísticamente hablando, al jugar la final del Mundial de Fútbol contra Rusia. Un día después de celebrar el 14 de julio, los franceses quieren completar un fin de semana glorioso levantando la Copa del Mundo en el Estadio Luz Líquido de Moscú.